En el mismo, la banda de la música escola, a ver si se ha sido banda de hecho, dirigida por Alfonso Vila, acompañará a 32 estudiantes que recitarán textos de varios escritores, Euskal Nunes, y la mayoría de ellos de Chotales. La banda está compuesta por 45 músicos y los estudiantes pertenecen a la asignatura de música del segundo de bachiller del Instituto Aiserrota, dirigidos por Ixaso González y Maikari Ayo, que también nos acompañan desde aquí. Los textos serán de los Bechotarras Laura Mintegui, Irati Elorrieta, Unai Elorriaga, que además en primicia vamos a poder escuchar un fragmento de la obra que publicará próximamente, y también de Iñaki Friere, junto con algunos de Crimen Uribe, Joseba Sarriolandia, Ramón Aizalvitoria, Chidiardegui, Xavier Mentigure, Nanchoni Lustra y Raimon Serande.